Esta pequeña planta es clave para salvar a la mariposa monarca. Se llama asclepia y también se le conoce como algodoncillo. Es el único alimento de este insecto y el único lugar en donde coloca sus huevecillos. En las últimas décadas, la población de la monarca ha disminuido un 90%. Una de las principales razones es la eliminación del algodoncillo en su hábitat y ruta migratoria. Javier Jiménez Pérez, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Forestales de la UANL, trabaja para atender esta problemática. Con otros expertos de la universidad, desarrolló dos productos con los que busca que la comunidad se anime a sembrar esta planta. Primero crearon un papel semilla. Es una hoja biodegradable mezclada con semillas que germinan de forma simple, algo diferente a lo tradicional. También crearon una seed ball. Se trata de una esfera fabricada con semillas, barro, materia orgánica y fertilizantes. Está diseñada para lanzarse a campos abiertos y que la planta pueda crecer por sí sola cuando lleguen las lluvias. Lo que antes era natural, hoy lo tenemos que cultivar. Lo que antes era de una manera que el ecosistema nos daba, la naturaleza nos daba, hoy lo tenemos que cultivar. O sea, ¿por qué? Porque perdimos el pool genético de ellas. Entonces, si queremos mantener esta especie, que era la mariposa, tenemos que tener esto, o sea, a la par. Las semillas que utilizan provienen del vivero de la facultad, donde reproducen la planta. Ambos productos pueden adquirirse sin costo, pues lo que se busca es animar a la comunidad y a instituciones a sembrar. También se imparten cursos para aprender a fabricar el papel y la esfera.